¡Qué barbaridad! O sea que llegamos con... Compadre, ¿qué pasó anoche, hermano? Después de esa rumba que tú mismo, ¿para dónde cogimos? A mí se me olvidó. No fui yo para que las chicas malas. ¿Verdad? Pero a mí me dejaron la más fea. Pero si a vos te dejamos en casa de tu mujer. Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos. Bueno, a ver, dice, ¿cuántos mililitros de semen salen en una eyaculación? Y una niña le dan todas las partes. Yo creo que mil mililitros. Señorita, perdóneme que le diga, pero a usted la mearon. Y una amiga otra... Mi alma, ¿qué te pasa en la oreja? La tenés quemada de que llegué a la casa. Y mi mujer había dejado la plancha prendida ahí. Yo estaba ahí racado. Y en ese momento sonó el teléfono. Y agarré la plancha queriendo que era el teléfono. Y me quemé la oreja. Y el molle espía le dice, ¿por qué tenés quemada? El desgraciado volvió a llamar. Y el borracho que iba caminando y se iba contando a los chichotes. Ya estoy cerca de la casa. La mujer, papá, venga, se me dice, mira mi amor. A ver si vas hablando con ese hijo tuyo. Ajá, pero de qué voy a hablar yo con ese hijo mío. De sexo. Si ese muchacho ya tiene 17 años. Y ese muchacho sabe de todo. Bueno, por eso si te enseña algo nuevo. Porque qué estrés. Una vieja sale a comprar un loro y no conseguía. Y le dice, mira la señora de esa quinta está vendiendo un loro. ¿Y esa quinta qué? No sé, eso es como que era antes una casa de cita. Una madame que quedó sola ahí y se la cerraron. Y viene la señora, mira usted que tiene un lorito. Sí, te lo compro. Tomá, llévatelo. Si estoy saliendo de todo, de las camas, de todo. Porque me voy del país. Ya este negocio no funciona. Porque no hay efectivo. Viene la mujer y se lleva al lorito para su casa. A lo que entra lo acomoda así un palito. Y dice el lorito. Nueva casa. Nueva madame. Y la mujer lo mira así. A veces se acostumbra después a hablar otras cosas. En eso llegan las dos hijas de la señora. Y dice el lorito. Nueva casa. Nueva madame. Nueva prosti. Al ratico entra el marido de la mujer. Y dice el lorito. Ay, Dios mío. Nueva casa. Nueva madame. Nueva prosti. Hola, Rafa. Otra vez por aquí. Y se hace unos exámenes. Buen y sano. Cuando lo va a buscar, va arrascado. No es con Bobo. Ni con Pichirio tampoco. Cuando lo va a buscar, va arrascado. ¿Cierto? Vengo por los exámenes. ¿Cómo salí? Y el otro lo mira fijado los ojos y le dice. Mijo, saliste muy mal. Tené... Se enamoraron los dos. Tienes una colita y severa. Una colita y severa. Se enamoraron. Cálculo de los riñones. Cálculo de los... Una bolita. Tenéis cálculo de los riñones. Hay que sacarte la pérdida. Hay que sacarte la pérdida. Tienes gastritis. Tienes la... Tienes la chikungunya. Dice... Dice... Dice el racaíto. ¿Vamos a esto? ¿Qué le voy a hacer? En mi acaso el exámen. Oye, el exámen lo dobló, lo metió en el sobre. Iba saliendo de la clínica. Pero cuando va saliendo de la clínica, pasa un carro fúnebre. Por el frente. Y dice el racaíto. ¡Está ahí chik! El tipo que llega es mi amor. Plancha toda la ropa. ¿Qué? ¿Nos vamos de viaje? ¿No? Voy a empeñar la plancha. Bueno, pues hay que... Llega el tipo de un restaurante a comer, ¿no? Se sienta... Mesonero, por favor. Y viene el mesonero, mate de después. Allá venía así, rascándose. La parte de atrás. La parte de atrás. Donde la espalda pierde su nombre. Y lo mire el tipo que va a comer y le dice... ¿Tiene vivía así? Le dice el mesonero. No, lo que hay en la carta, nada más. ¿Qué? 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 Y me ha puesto a reflexionar. Y me di cuenta que cuando yo era niño viví cosas horribles. Como cada vez que mi papá me dijo... ¿Algún día entenderás? Es que me va a rechera. Que ahorita que puedo entender... No me acuerdo qué coño era lo que me decía. De niño también viví esa cosa horrible que se llama las cosquillas. Las cosquillas deberían desaparecer. Porque es la única cosa que te hace reír. E inmediatamente después... Arrechar. ¿Qué pasa, huevón? Las cosas han cambiado. Cuando nosotros éramos chamos... Los juguetes eran diferentes. Éramos mucho más creativos. Los chamos de hoy en día tienen videojuegos. Realidad virtual en 3D. Los muñecos mueven todas las articulaciones. Nosotros jugábamos... Con unos soldaditos de mierda. Verdes paralizados. Que siempre estaban así. Que si lo agarraban muy rápido te cortaban. Y tú con eso tenías que inventarte una historia. Y quedamos a escalar la montaña. Y le echó... Y había uno que era más chismo, más mierda. Que era con un radio. O sea, el mismo soldadito con actitud de guerra. Pero con un radio. Chique. Estaba ahí como cualquier vaina. Me avisan y... Yo llamo. Pero de niño pasé por esa excepción. Que todos pasamos alguna vez. Y es la de abrir un regalo de Navidad. Y que sea ropa. Que no todo emocioné. Además las abuelas son unas mierdas. Porque te lo meten en una cara. Y chisima. Que pareciera que le quitaran. No, en la caja del regalo del chamo al lado. Y meten ropa. Y uno, gracias abuelo. Y tu mamá ahí que sonríe. ¡Da las gracias! Y uno y que... Gracias abuela. Lo que siempre quise. Un setter tejido por ti. Por cierto, Merry Christmas con dos R, abuela. Es una cara de excepción que no puedes quitar. Es la misma cara de excepción que pone una mujer cuando tú le regalas cualquier cosa. La mujer siempre va a ver el regalo. Y... Pero esas excepciones nos ayudan en la vida. Esas excepciones nos ayudan a llevar la... Los problemas a llevar la inseguridad. El otro día una amiga, primera vez en moto, se montó en un mototaxi. Tengan cuidado. El tipo lo primero que le dice, agárrate mami. De los abominables. Y le dice, no señor, me da pena. Me da pena. ¡Quin! 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 ¡Eh! ¡Quin! ¡Quin! ¡Mi amiga! El tipo de repente se detiene. ¡Eh! Saca una pistola. La ventana a un carro abierta. A mí todo mamagüevo. Mi amiga atrás así. El tipo del carro de mi amiga le dice, ¡Ayúdame! Mi amiga lo ve y le dice, ¡Dale todo mamagüevo! La inseguridad en Latinoamérica es una locura. El secuestro ya es casi de día a día. El secuestro es pre... El secuestro es algo que tenemos que quitar, eliminar. Es un cáncer que nos está destruyendo. Nada más el concepto de ponerle precio a la vida humana. ¿Ah? Yo tengo un tío que secuestraron y pidieron 200 mil por él. 200 palos. Tengo otro tío... ...por el que pidieron 30. ¿Cómo se puede sentir? Mi tío que vale 30. El otro día estábamos en una fiesta, se acabó el yel y... ¡No, ve tú que eres más barato! Latinoamérica es particular. Estados Unidos, los gringos han tratado de alcanzarnos y no van a poder nunca. Por ejemplo, hay un ranking mundial de montañas rusas. ¿Cuáles son las más atemorizantes? Y van llegando... Estados Unidos. La primera de Estados Unidos es la 56. Todas para arriba son en Latinoamérica. Ustedes no se lo imaginaban. La primera es en Venezuela. ¿No? Los Estados Unidos tienen... La de Margarita. Esa es la más atemorizante del planeta. Los Estados Unidos tienen parques completos de montañas rusas. Salen disparadas para arriba. Te dejan en caída libre. Te ponen vibración, oscuridad, rock and roll. Esa vaina no da miedo. Uno sabe que allí nos va a morir. La de Margarita. Es una vaina para gente seria. Son dos vuelticas cagadas. Pero el mantenimiento... Lo dejamos así hace dos años. Uno se monta ahí y lo primero que le dice al de al lado es... ¿Qué bolas tengo yo? Y arranca. Cuando vas por la mitad la subida y dice... Oye, no he revisado esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡El mío está aflado! ¡Párenlo! ¡No lo vengo a parar! ¡Me maté! ¡Se salió! ¡Auxilio! ¡Me quiero bajar! ¡Me voy a salir! ¡Si estuvieran estado unidos, me mando! ¡Cuch! ¡Auxilio! 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 Pero aquí es donde podemos ser felices, aquí es donde podemos vivir. Yo tengo un amigo que se fue a Estados Unidos, allá es imposible educar un chamo allá. No se les puede pegar. ¿Cómo le explicas algo? Yo tengo un amigo que está viviendo allá desde hace cuatro años, el chamo tiene seis, tú me un refresco en un restaurante de comida, tú me un refresco y mi amigo me enseñaron, le pega ¡pum! Y el chamo ha llamado al 911. En 30 segundos, mi pana tenía un equipo SWAT. ¡Qué estás haciendo, madrefucker! ¡Pum! ¡Pum! Y el carajito, ¡yeah! ¡Sucker! Soltaron a mi amigo y le dijo, hijo, en vacaciones quiero que conozcas Venezuela. Bienvenido, hijo. Aquí naciste, este es mi mano. ¡Mamacuevo! ¡Vas a llorar, mariquito! ¿Quieres llamar? Aquí es 171, ¡pajú! Algún día entenderás. Buenas noches. Buenas noches.